Música Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán que pueden seguir a través de la tele, de la radio y también de las redes sociales recordarles que nos pueden escuchar a través de Youtube, de Facebook y también de la plataforma Evox tengo que recordar yo que hay gente que nos escucha y que no nos ve, por eso tengo que tener presente que está Evox, por ejemplo, una plataforma que puedes escuchar mientras haces ejercicio o cualquier otro tipo de actividad, nos puedes ir escuchando también decirles que participen a través de las redes sociales, coméntenos lo que quieran de los programas lo que opinen, todos los temas también, incluso si quieren venir de invitados o quieren proponer algún invitado a nuestro alcance, lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales comentarnos cualquier cosita y nosotros estaremos pendientes y lo estaremos mirando en el día de hoy vamos a tratar un tema que sinceramente cuando se me planteó pues me quedé pensando, no lo controlo ni lo manejo mucho, pero por qué no, para adelante porque al final este podcast está para hablar de todo un poco, es un podcast informal, es un podcast para charlar y si puedo aprender, yo también y todos ustedes, pues encantadísimo de la vida vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar de la mujer, el arte y Canarias es un ámbito que sí es cierto que no manejo, conozco artistas masculinos pero femeninas no conozco ninguna y me parece bastante curioso y vamos a tratar este tema hoy aquí en El Salpique continuamos con El Salpique, un podcast que te enseña a poner el indicador cuando sales de una rotonda pues el tema de hoy lo he querido llamar La Mujer Canaria Puro Arte y para ello contamos aquí con Abenchara Álamo Abenchara Álamo, tienes un currículum grandísimo yo apunto aquí un par de cosas, investigadora, diplomada en trabajo social licenciada en criminología incluso creadora de arte también ¿por qué el arte? pues, bueno, buenos días pues el arte porque siempre he estado vinculada al arte de alguna u otra manera lo que pasa que, bueno, pues al final pues por temas sociales a lo mejor o por temas laborales no sé, me metí en el ámbito del trabajo social también es verdad que que, bueno, pues que me gusta también todo todo el tema más sociológico y demás bueno, en fin el trato con la gente y bueno, y al final me dio por estudiar eso pero realmente estoy vinculada al arte desde que nací prácticamente mi madre me puso un lienzo, un pincel y una pintura en la mano y desde ahí siempre es una cosa que lo he tenido dentro y bueno, y ahora desde hace como casi unos 10 años para acá pues estoy intentando un poco pues tirar por esa rama porque es como la parte esa, ¿no? es como una parte como más emocional tuya, ¿no? como por un lado está el trabajo social por otro lado está como ese ese tema como más espiritual o tal que es como el arte y por ahí he ido ¿a qué edad tu madre te dio el primer lienzo? bueno, pues a los 7 años yo tengo el primer lienzo desde los 7 años todavía está mi casa ahí ¿esitado así? ¿recuerdas cuál fue el primer dibujo que hiciste? yo creo que era lo típico como un jarrón así con flores ¿y cómo te salió? pues mira, así bien la típica pintura así como de niño de niña pequeña pero bien, ¿no? o sea, lo importante es como que lo experimenté y como que desde ahí como que se el gusanillo, ¿no? me dio como el gusanillo ese ¿y luego empezaste a estudiarlo? y luego la verdad que bueno, pues me fui fuera a estudiar bueno, tomé clases de arte, de dibujo y de pintura cuando era pequeña y luego eso te digo pues por circunstancias además que tenía que tener unos estudios y demás, ¿no? que al final también en la sociedad que vivimos tampoco te fomentan que estudies una rama artística al final pues me tuve que ir pues eso bueno, lo que queda es salidas laborales bueno, pues a lo mejor esto voy al trabajo social tal y al final me fui fuera y estuve como un poco desconectada y ya luego cuando volví estuve en una época bueno, ¿sabes? cuando te vas a vivir fuera que a lo mejor ya estás como desconectada en plan un poco intentando de nuevo adaptarte pues me, pues no sé me motivaron para que me apuntara en la escuela Luján Pérez en Las Palmas y bueno, desde ahí la verdad que no he dejado de pintar ¿crees que ser artista se nace o se hace? porque yo es verdad que si a mí me gusta, por ejemplo, pintar, dibujar a mucha gente nos gusta pero nos enfrentamos ante un lienzo y decimos ¿cómo empezamos? ¿cómo lo hacemos? ¿no estamos hechos para esto? ¿se nace o se hace? yo creo que yo tengo la teoría de que todos nacemos artistas yo creo que todos nacemos artistas si no es por una cosa es por otra a lo mejor si no es por la pintura a lo mejor de repente te gusta pues hacer vídeos o de repente hacer pequeños reportajes o la música o te gusta cantar pero de una cosa u otra yo creo que todos tenemos al final esa parte del arte yo creo que la tenemos todos otra cosa es que tú no lo fomentes durante tu vida que no lo practiques que ahí ya se va perdiendo o sea, al final nosotros todos nacemos cuando somos pequeños todos nacemos lo primero que hacemos antes de escribir es pintar o es dibujar o sea, todos los niños entonces esa parte yo creo que al final se va como castrando de alguna manera ¿no? o sea vivimos en la sociedad y en un mundo capitalista todo tecnologizado entonces al final te llevan como a no es como eso no vale o sea eso no te va a servir ¿no? entonces como inconscientemente al final como que te van castrando esa parte y uno se va olvidando pero realmente todos yo creo que todos somos artistas en realidad podemos hablar que en realidad el arte es una forma de expresión de nuestros sentimientos y al igual que hemos hablado durante mucho tiempo que hace falta la educación emocional desde pequeño en las escuelas el arte puede ser una buena herramienta para ello ¿no? total claro que sí el arte el arte siempre va a estar vinculado con las emociones y en realidad o sea todo es que sin sin el arte en cualquiera de sus formas ¿vale? o sea como dije antes música teatro pintura lo que sea es necesario porque de alguna manera tú tienes que sacar o sea somos personas que estamos todos los días no nos levantamos igual a lo mejor un día nos levantamos como súper contentos sobre el peón otros días nos levantamos de bajón y hay muchas veces que no sabemos cómo canalizarlo entonces si no tenemos el arte ¿no? como herramienta como yo no podría concebir un mundo sin eso ¿no? es como yo siempre lo digo que el arte es lo que nos salva como humanidad o sea si no fuera por eso desde que el mundo es mundo o sea te vas a las cuevas de Altamira incluso la misma cueva pintada ya el arte existía o sea y eso salió como innato ¿no? es como esa necesidad ¿de dónde sale esa necesidad? ¿no? de querer expresarnos ¿no? y bueno yo creo que sí que es vamos fundamental y y es como una extensión del alma ¿no? yo también digo eso me parece curioso porque sí parece retomando lo que decías antes que el arte está un poco denostado ¿no? o sea como que en el sentido de no estudia una carrera de provecho ¿no? el arte es como ya lo hablamos cuando los chicos hacen los bachilleratos artísticos o cuando se van a la universidad a hacer bellas artes es como que como si fuera un hobby no puede haber un trabajo de arte ¿no? hoy en día es un poco complicado este mundo sí de hecho para mí las personas que ya de por sí que son jovencitas a lo mejor que ya tienen que entrar a una carrera y que eligen bellas artes o que de repente eligen ser actrices ser actores y tal me parece súper valiente porque es lo que decía antes o sea vivimos en un mundo como que que no que te tienes que ir como para ya ¿no? que te tienes que ir como a esas carreras que van que monetariamente son como las que te van a dar más salidas incluso yo misma ¿sabes? al final cuando era pequeña estaba como muy influenciada por eso de hecho yo estudié trabajo social que ojo que me encantó la carrera me gusta todo el mundo social de hecho por eso ahora es el tema de la arteterapia ¿no? porque entonces ahí como que fusionan mis dos pasiones y bueno sí yo creo que eso que las personas que estudian algún tema de estudio artístico me parece de una valentía total porque es como que te estás confrontando contra el sistema al final ¿sabes? y bueno y eso pero que vamos que yo creo que es una cosa que hay que fomentar y que yo animo a todas las personas que si tienen alguna o sea es verdad que se ha visto toda la vida como si fuese un hobby ¿no? exacto pero la verdad es que después cuando te ves metido en eso o sea el proceso creativo es muy complicado una también se tiene que ver encerrada de por sí o sea en un taller por ejemplo en mi caso ¿no? y estar horas y horas y horas ahí y es confrontarte contra ti misma ¿no? entonces como que te llegas a plantear muchísimas cosas y es muy duro ¿no? entonces es muy duro pero también es muy gratificante después entonces eso no te lo enseñan entonces por eso digo que es de valientes porque es como el proceso creativo la creación es como cuestionarte constantemente me imagino ¿no? como persona incluso sí es como un tema filosófico ¿no? de cuestionarte la vida y eso y eso poniéndote delante de un lienzo poniéndote delante de lo que sea eso es lo que iba a preguntarte a raíz de esto ¿qué es lo que te inspira a ti a la hora? por ejemplo vamos a hablar más tarde del tema de la mujer en el mundo del arte me gustaría centrarme en las artes plásticas es un poco lo que desarrollas tú también ¿qué es lo que te inspira a la hora de enfrentarte a un lienzo a ti? ¿qué es lo que me inspira? pues la verdad es que bueno para empezar ya porque el placer de tener un pincel en la mano y de repente enfrentarte a un lienzo en blanco que eso lo decimos bueno yo con las personas con las que me rodeo que también se dedican al mundillo este siempre se dice ¿no? o sea uno sabe cómo empieza un cuadro pero nunca sabe cómo lo termina ¿no? entonces es como una aventura también y es como a mí es como que hasta me excita ¿no? eso en plan de que empezar a hacer el cuadro y decir no sé cómo finalizará y a lo mejor me puedo pegar yo qué sé a lo mejor me puedo pegar una hora que a lo mejor me puedo pegar dos meses con un cuadro ¿no? entonces y ya depende ¿no? y por eso te hablaba antes que depende también cómo tú te encuentres porque no todos los días estás igual entonces eso a la hora de pintar se nota tú pintas normalmente bueno pintas de todo un poco un poco costumbrismo un poco también de tradición canaria indigenismo también ¿todo lo que pintas es realista o por ejemplo tienes algo un sueño y lo plasmas también en un lienzo esto me parece curioso si por ejemplo sueñas algo y de repente dices voy a plasmarlo en un lienzo o es algo que tienes que ver necesariamente para plasmarlo en un lienzo ya a ver normalmente son cosas que o sea yo me inspiro a ver en el tema de la pintura o sea todos y el que diga que no miente todos los pintores todas las pintoras a lo largo de la historia siempre se han inspirado en otros artistas no o sea yo tengo mi mentor como yo digo Juan Cabrera pintor de Las Palmas que es como el que ha estado a mi lado siempre el que me ha acompañado siempre dice no es copiar es robar o sea no pasa nada con robar entonces claro una cosa es inspirar mi técnica para nada es realista yo no intento no hacer realismo pues siempre digo para el realismo está una foto o sea no entonces a mi me parece que se pueden hacer cosas más interesantes con la pintura me gusta mucho el tema de la abstracción y y de y yo normalmente lo que intento es hacer arte figurativo y el tema del indigenismo canario pues bueno me parecía interesante o sea yo soy como muy muy patriota como que decirlo o sea yo el tema de la identidad canaria siempre siempre lo he llevado no sé si ha sido por mi crianza o por la gente con la que me he rodeado siempre he estado muy metida en movimientos sociales y entonces como que de repente un día dijo y por qué no llevar el arte por ahí o sea que que se visibilice también entonces y ahí como que lo uní con el tema de la mujer y y me puse a pensar y me puse a investigar sobre el indigenismo canario en Canarias que fue fue muy potente o sea tenemos un montón de de referentes César Manrique tenemos a Pepe Damaso y luego tenemos a mujeres que no las conocemos es lo que hablábamos antes tenemos a mujeres que no las conocemos y yo las conocía a raíz de que empecé a investigar porque yo no lo sabía Pinojeda Janemillares que nos dejó hace poquito Lola Maciu también que es súper conocida y y ahí casi que para de contar ¿no? entonces yo decía oye por qué no rescatar un poquito esto ¿no? o sea un movimiento que fue tan importante para el arte en Canarias ¿no? que fue como una proliferación de de hecho se exportó fuera o sea a nivel internacional también fue conocido es verdad que el indigenismo canario estuvo inspirado también en en el indigenismo dentro de Latinoamérica claro y y y me pareció súper interesante y digo y hoy no hay nadie que haga indigenismo o sea sí que es verdad quedaban o sea quedaban dos artistas que se dedicaban al indigenismo canario eh que era Janemillares que creo que fue de las pocas pintoras indigenistas que se murió hace poquito eh y por el otro lado está eh Paco Paco Sánchez creo que si no recuerdo mal eh que creo que es el único que queda ¿no? y entonces digo y pues me parecía me parecía interesante retomar eso ¿no? y entonces pues desde hace unos años estoy con ese tema y también introduciendo un poco eh a la mujer porque al final las mujeres somos siempre las grandes olvidadas ese es el tema del podcast de hoy porque lo estabas diciendo ahora me hablabas de alguna de las autoras que te costó incluso a ti encontrar autoras ahora estás haciendo también incluso una investigación ¿no? al respecto sobre esto ¿qué pasa con las mujeres? vamos a centrarnos en Canarias o en Gran Canaria si quieres pero ¿qué pasa con las mujeres en el mundo de la cultura? me imagino que esto es como en todos los ámbitos ¿no? el machismo y todo esto pero ¿qué es lo que ha pasado realmente? bueno a ver yo creo que siempre las mujeres como que vamos un paso atrás ¿no? o sea es como y siempre vamos a tener una zancadilla en cualquier cosa entonces en el tema de la cultura yo creo que cada vez es verdad que yo soy positiva con que cada vez se visibiliza más a la mujer creo que cada vez hay mujeres más abanderadas creo bueno en el tema de la pintura pues por ejemplo después de lo que comentaba después de esta investigación que estoy haciendo pues se ha comprobado ahora mismo hay más adquisiciones de obras de arte de mujeres que de hombres entonces eso me parece un gran avance ¿no? y y bueno también el tema de las mujeres en el cine que el cine también siempre ha sido un espacio de hombres por ejemplo que está cima ¿no? la asociación de mujeres cineastas que también han dicho bueno pues estamos aquí nosotros también queremos ser directoras de cine y demás de hecho bueno ahora que a mí también el cine me gusta ¿no? ahora los últimos premios Goya de hecho había muchísima presencia femenina ¿no? entonces yo creo que sí que hay un montón que sí que hay un montón hay avance pero todavía queda queda muchísimo por hacer y y bueno creo que en todas las disciplinas artísticas hay disciplinas que hay mujeres las mujeres sobresalen un poquito más pero hay otras que queda muchísimo como el tema de la música por ejemplo mucha más presencia de hombres que de mujeres en el teatro también hay muchos más hombres directores de obras teatrales que mujeres ¿sabes? es como parece hay como parece que hay como atisbo de presencia de mujer pero realmente cuando nos metemos en el tema como yo estoy y he estado investigando cuando te metes en el tema parece como que se vislumbra que hay presencia de mujeres pero luego realmente los cargos que son como más elevados ahí te das cuenta que no que ellas no están ¿no? pero bueno que te digo que yo creo que la cosa está cambiando a colación de esto estaba para preparar el programa estuve mirando un poco en internet y me pareció curioso te lo comentaba antes un poquito en el año 2017 se recogieron más de 15.000 firmas porque hicieron una exposición en el TEA en Tenerife la exposición era pintura y poesía a la tradición canaria del siglo XX y la escribí la artista Alba González Fernández yo no sé si la conoces fue la que llevó a cabo esta iniciativa porque de todas las obras que se exponían un centenar de obras eran de artistas masculinos y cuatro obras plásticas eran de mujeres o sea cien frente a cuatro artistas y además Fama Inri el comisario Fernando Castro miembro de la Dirección General de Cultura del Gobierno Regional declaró para un periódico que si no hay mujeres es porque no tienen nivel ¿qué te parece este tipo de declaraciones y de hechos? Pues que me va a parecer pues de una ignorancia absoluta y ¿quién dijo esto? Fernando Castro miembro de la Dirección General de Cultura del Gobierno Regional pues nada ahí vamos arrastrando lo que íbamos arrastrando las mujeres toda la vida que al final parece que por el hecho de ser mujer como que no valemos y si tú te pones a investigar un poco la historia del arte muchos hombres artistas que han sido reconocidos luego se ha comprobado que han copiado a mujeres artistas lo que pasa que antiguamente bueno la verdad que esto es un tema súper interesante antiguamente había mujeres artistas que los hombres eran los que firmaban sus obras o que eran obras anónimas o incluso dentro del mismo cuadro su firma estaba como medio escondida ¿no? para que no se viera entonces parece que y hoy por hoy que se hagan esas declaraciones es que me parece que vamos que te has quedado como un poco la prehistoria ¿no? entonces yo creo que pero al final el tema de la reivindicación de las mujeres un poco y que y hacer como ese esfuerzo para hacer para visibilizarnos es lo que yo creo que poco a poco va a ir cambiando este tipo de de comentarios que me parece muy triste la verdad que hoy por hoy se piense que todavía las mujeres no le llegan a los hombres al nivel ¿no? entonces bueno yo creo que poco a poco va a seguir habiendo un avance también es verdad que a lo largo de la historia las mujeres seguimos siendo cuidadoras ¿vale? que creo que esto es un punto importante entonces el hombre se ha visibilizado más en el tema del arte y de la cultura porque esas cargas siempre las han tenido las mujeres entonces te pones a comparar una mujer que ha querido a lo mejor ser artista con un hombre y seguramente que las mujeres no han podido ¿no? o sea tendrían sus cargas familiares y al final han tenido que elegir y que elijo bueno pues elijo mis hijos a lo mejor elijo mi familia y no puedo dedicarme en 100% a esto ¿no? además que hay que recordar que hasta finales del siglo pasado ni más lejos toda cosa que tenía que hacer la mujer tenía que pedirle permiso a su padre o a su marido para realizarlo entonces realmente aunque muchas quisieran no podían y también lo que decías antes que incluso parejas de artistas que quien más destacaba era el marido por ser hombre y la mujer ¿no? que hay muchos casos y en Canaria incluso de este tipo de problemas otro de los datos que estuve mirando en el Museo del Prado esta vez en las salas entre las salas y los sótanos solo hay obras de 33 pintoras suba 69 si se incluye trabajo de grabadora frente a los miles 6 mil nombres masculinos o sea ¿qué te parece? o sea no es solo Canaria sino que hablamos también que a nivel nacional incluso creo estuve mirando también que hicieron una exposición de mujeres creo que eran italianas que incluso decía o sea para hacer una exposición de mujeres tienen que poner a dos mujeres juntas porque una sola mujer no es suficiente nombre para llenar una exposición ¿no? qué curioso que a día de hoy siga pasando esto todavía sí lo que me comentabas del Prado a mí lo del Prado me parece una vergüenza ¿sabes? en plan de un museo nacional de esa importancia ahora parece que están como abriéndose un poco en plan de o sea yo creo que han dicho qué vergüenza o sea que un museo tan grande y que tengamos como el 90 y pico por ciento de obra de autoría masculina y ahora como que están empezando como a hacer yo creo que están como investigando como están buscando están buscando también obras obras de mujeres ¿no? también es verdad que es complicado porque históricamente lo que es lo que se llama la obra clásica ha sido de hombres ¿no? entonces el museo del Prado es de obra clásica entonces es como muy difícil también encontrar obras de mujeres sin embargo las musas son las mujeres quiero decir no hay autoría femenina pero el protagonismo que hay en los cuadros son mujeres de hecho ahora creo que en el Prado están haciendo unas jornadas que se llama el Prado en femenino o algo así y que están como han recopilado un montón de de obras donde la protagonista es una mujer pero claro sí la protagonista es una mujer pero que es que el artista es un hombre ¿no? entonces esto se ha reivindicado esto se hubo un movimiento también en los años 80 de mujeres en Nueva York que salieron a la calle y dijeron oye que no solamente somos un objeto sexual y no solamente tenemos que salir en los cuadros desnudas es que también nosotras pintamos y nosotras hacemos arte y bueno pero sí yo te digo que yo creo que poco a poco ya se yo creo que se está intentando visibilizar un poquito más creo que las mujeres también están un poquito más empoderadas y bueno que yo creo que en el tema del arte yo creo que cada vez hay más cabida yo soy positiva en eso no yo también yo prefiero pensar en positivo también sí siento que a lo mejor esta posición no sé que se está haciendo en el Prado a lo mejor también tiene que ver con el día de la mujer que se acerca que tiene que pasar ciertos días para que se hagan este tipo de actividades eso es lo que a veces ocurre exactamente justamente ahora es una actividad que se hace en marzo y es como vale y el resto del año que es como ya es un tema como que se ha sectorizado el tema de la mujer a marzo y ya está y el resto del año pues seguimos pues como hemos estado siempre tú has visto en experiencia propia tú has hecho alguna exposición individual pero también has participado en exposiciones grupales has notado que en comparación con los hombres hay más exposiciones grupales de mujeres porque necesitan ir juntas y por individual no se les da el valor que tienen que darle de hecho de hecho o sea hay más exposiciones grupales de mujeres yo creo que vamos a ver yo ahí tengo como dos 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 opiniones distintas porque creo que por un lado las mujeres exponen más en grupo por un tema de eso de sentirse apoyadas entre ellas o por esa inseguridad de prefiero hacerlo colectivo que prefiero hacer una exposición individual porque no me siento segura o también por un tema de sororidad por un tema de a lo mejor que no tan egocéntrico como los hombres los hombres dicen yo voy a hacer a ver que también pueden haber mujeres vale pero yo creo que es como venga voy a hacer una exposición individual y me la subo aunque sea una horrible para adelante como que los hombres siempre tienen como esa seguridad de y salga lo que salga y da igual creo que las mujeres en ese sentido somos más inseguras y por eso creo que por eso se hace más el tema de las exposiciones individuales yo creo que como un espacio de apoyo mutuo también entre ellas y cosa que me parece bien pero que también bueno aquellas mujeres que estén ahora mismo haciendo exposiciones colectivas les animo a que hagan exposiciones individuales porque hay mujeres que son muchísimas más buenas y que lo valen ¿sabes? y tú has vivido a título personal alguna situación de machismo en el mundo del arte yo en concreto que recuerden o que recuerden o y sabes de compañeras o algo que se hayan enfrentado a alguna situación sí sí sé que sí claro que sí y sé también de pintores aquí a nivel de la isla que que han menospreciado también a otras mujeres ¿no? también te hablo en este caso yo conozco como de artistas como más como más mayores ¿no? de más edad a mí en concreto no a mí en concreto no pero por ejemplo sí que me ha dado mucha rabia yo que que visito exposiciones y demás o sea yo creo que el 90% de exposiciones que he ido han sido de hombres o sea todas las sabes y y es una cosa que siempre me ha dado muchísima rabia y y es un poco también lo que lo que yo reivindico y y bueno también en este informe también de género la cultura que he hecho pues también un poco que reivindico un poco eso ¿no? en plan de que también que en las salas también haya mujeres y en las salas canarias eso te iba a decir en este informe datos curiosos que te hayas encontrado que te hayan sorprendido que nos puedas decir tampoco sabemos que estamos trabajando pero datos curiosos algo que te haya sorprendido demasiado investigando este tema sí vale este informe bueno es un la presentación todavía no hay una fecha concreta creo que será en marzo es un el primer informe insular que se hace sobre género la cultura dentro de la isla de Gran Canaria y datos curiosos o sea ha sido una investigación de todas las diferentes disciplinas artísticas dentro de la cultura de Gran Canaria ¿cuáles son los que más me han llamado la atención? pues el tema de la música la música prácticamente las mujeres son nulas hay prácticamente no hay directoras de orquesta música músicos hay te estoy hablando a lo mejor de un dato de un porcentaje como de un 70% 70-30% de representación me llama mucho la atención por ejemplo en el tema de la literatura sí que se ven más mujeres así como escritoras poetas parece que que hay como más compensación entre mujeres y hombres y bueno en el tema de arte pues lo mismo un poco parecido al tema de la música de hecho para que veas en qué casualidad lo que tú dijiste el otro día de hecho los resultados es que hay más exposiciones colectivas de mujeres que individuales ¿no? una de las cosas que salió en el informe y qué más y bueno y en el teatro un poco lo que comentábamos antes también en el teatro también parece que sí que hay más equilibrada la balanza entre intérpretes masculinas y femeninas pero a la hora de irte como un poquito más arriba a las direcciones ya la presencia masculina es más igual a raíz de lo de las exposiciones colectivas también ayer estaba mirando yo aquí haciéndome el entendido el 2 de diciembre de 1965 se presentó en el Círculo de las Artes de Santa Cruz de Tenerife la primera exposición colectiva bajo el título 12 colectivas de mujeres hablo la primera exposición de Canarias la segunda de España o sea empiezas tú que Canarias siendo pionera exclusivamente por mujeres la profesora de la Universidad de la Laguna Yolanda Peralta argumenta que aún en este siglo se sigue apostando por reunir a varias mujeres para hacer una exposición es como el cuartito de las artistas donde se mete en un grupo para dar más solvencia lo que hablábamos antes de ya no solo esa sororidad o ese sentimiento sino que parece que incluso hay que estar justificando constantemente a la sociedad o a la gente que decide si expones o no si eres buena o no y en este caso que tenemos que ser varias para ser buenas para que funcione la exposición y se vaya para adelante un dato bastante curioso que sea Canarias una de las primeras pero que a la vez tú has estado investigando realmente no han tenido mucha visibilidad estas mujeres ¿me podrías hablar de más mujeres artistas antes me nombraste alguna que no conozcamos así la gente y que hayan sido importantes en Canarias la historia de Canarias Sí bueno lo comentaba antes un poco yo siempre sí a nivel de Canarias bueno pues está Pinojeda que bueno Pinojeda tiene en el Museo de Arucas hay una colección permanente de ella o sea Pinojeda fue como un referente porque no solamente era pintora también se dedicaba a escribir se dedicaba a la poesía era como multifacética hacía como un montón de cosas y era como una genia ¿sabes? o sea y de ella pues prácticamente parece que ahora de último se escucha un poquito más y y tal y sobre todo eso porque hay un hay una una colección de ella en el en el Museo de Arucas y luego por otro lado Lola Masiu que yo creo que a lo mejor se ha escuchado más sí la figura de Lola Masiu también fue una mujer que se enfrentó a un montón de cosas lo que estábamos hablando o sea en su época pues Lola creo que era como de los 70 y como más o menos cuando todo el tema del indigenismo que hablábamos antes se enfrentó vamos ella tuvo que poner su ovario sobre la mesa porque se tuvo que enfrentar a un montón de hombres artistas ¿no? o sea es lo que tú estabas comentando ¿no? es como lo que hablábamos al principio de la zancadilla de hay que o sea las mujeres te tienen que forzar como más como el doble ¿no? entonces tú imagínate en esa época también o sea si hoy por hoy existe imagínate en esa época de que tú eres buena que eres una artista que eres buena eres buena pintora que y más y y encima no solo que seas buena sino tener que estarte constantemente ¿cómo se dice la palabra? como validando validando todo el rato ¿no? exacto en un mundo de hombres ¿no? y entonces me parecen o sea todas ellas me parecen como súper súper valientes en el sentido de que en un en una época donde el machismo todavía estaba estaba incluso mucho más que hoy y que y que en un espacio que era de hombres como es la cultura y el arte que estas mujeres se intentaran hacer un un sitio pues vamos me parece increíble y y bueno después de Lola Masiu está también una sala de arte de Lola Masiu en Santa Brígida y bueno y por ahí hay algunas obras de ellas repartidas en diferentes puntos oye en cuanto a las emociones hombres y mujeres eh tú notas a la hora de ver una obra si está es un poco así tal pero si está hecha por un hombre o por una mujer los sentimientos plasmados o o esto ya es demasiado volada mía no hay de todo sí que es verdad que a lo largo de la historia bueno es lo que hablábamos antes al principio parece que las mujeres es como que era mero arte decorativo vale con arte decorativo me refiero a pues lo típico que hacían un jarrón que hacían un frutero que hacían no sé qué en ese sentido creo que las obras de los hombres a lo mejor han sido como más diferentes por lo que hablábamos antes porque se han atrevido a hacer otras cosas y es como para adelante y me da igual pero bueno yo creo que ahora hay mujeres que están haciendo obras súper interesantes quizás a lo mejor dependen ¿verdad? pero quizás a lo mejor las mujeres pueden ser que sean más coloridas a la hora de pintar no lo sé la pregunta ¿tienes que ser mujer para pintar determinados temas? es decir para pintar a una mujer o temas la menstruación sin ir más lejos por ejemplo o temas así más tal ¿tiene que ser una mujer para pintar sobre estos temas? ¿un hombre podría pintarlo o se le da más valor por ser una mujer porque entiende más estos temas? de hecho yo creo que hasta la mayoría de los hombres pintan a mujeres sí, sí, sí por eso te digo pero se le da más valor si una mujer lo pinta a lo mejor ¿o crees que lo pintaría desde otro punto de vista? puede ser a lo mejor que la argumentación o sea la fundamentación que ella tiene para hacer ese cuadro puede ser que sea como más personal quizás claro al final como de su propia experiencia puede ser que tenga como más fundamento a lo mejor si lo hace un hombre pero bueno que también después también te digo también pueden haber hombres que estén más sensibilizados con el tema sí, pero no sé no tiene que ser exclusivo de mujeres digamos quizás le da otro punto de vista pero no es algo de ser exclusivo de mujeres ¿el arte es elitista? sí por supuestísimo es súper elitista y además es un tema que a mí me pone un poquito me enfada un poco porque el arte se ha convertido en un bien de consumo y capitalista de hecho hay muchas exposiciones que van que van en el nombre del arte contemporáneo y de lo abstracto y de no sé qué pero no todo es bueno y no todo vale y no todo el mundo vale para hacer cierto tipo de cosas ¿no? entonces es muy elitista en el momento o sea hay muchas personas que de repente se dedican al tema del arte y se hacen un nombre también por los contactos que tienen a su alrededor o sea y bueno hay ejemplos de personas famosas incluso en España de personas famosas que a lo mejor en su vida se han dedicado a la pintura y de repente pues como tienen un nivel adquisitivo como tienen a personas vamos a decir con poder a su alrededor pues ya están exponiendo en el museo Tirsen por ejemplo yo qué sé ¿no? entonces es muy elitista por supuestísimo por supuesto y bueno hay hay gente hay gente que es como muy interesante que habla sobre esto ¿no? sobre el arte como un bien de consumo ¿no? de dónde está el límite ¿no? porque ves cosas muchas veces seguramente que tú ves obras y dices ¿esto qué es? ¿no? te acuerdas de lo del plátano este si lo estabas pensando justo cuando estabas hablando es el típico ejemplo ¿no? sí es como que si estuviesen riendo de uno ¿no? es como ¿y esto qué es? entonces por eso ¿hasta qué punto? que quizás no todo vale ¿no? porque no todo vale entendemos las denuncias sociales que hay un estilo de arte un poco más extravagante incluso pero que hay determinadas cosas que parece que nos están tomando el pelo directamente y sí entonces bueno es un poco también por eso ya nos remontamos a lo que decíamos al principio lo importante que es educar las emociones y en educar en la sensibilidad ¿no? al final lo que importa es lo que a ti te evoca ver una obra de arte ¿no? o sea también un poco como educarte en eso ¿no? es decir esto es bueno esto vale esto sí me está transmitiendo no es esto es bueno porque vale no sé cuántas milas de euros sino realmente lo que me está transmitiendo a mí esa obra hablamos de educación porque al final sí es cierto que nosotros vamos a un museo yo me incluyo hablo de mí yo voy a un museo y muchas veces no sabemos mirar las obras que hay en un museo no sabemos interpretarlas y no sabemos para qué vamos o sea vamos para mirar muchas veces pero realmente por eso hay gente que va entendida que se pega su tiempo durante una obra porque al final es eso o sea es como quien va a ver una película y se ríe o quien va al teatro y llora lo que sea es transmitir emociones y muchas veces vamos a estos sitios y no nos paramos a ver las emociones que nos están transmitiendo ¿no? no sabemos interpretarlas a lo mejor claro y además yo siempre lo digo que es más complicado también en el tema de las artes plásticas porque no estamos acostumbrados al silencio no estamos acostumbrados a pararnos ¿no? y entonces el ir a un museo el ir a ver una exposición implica tú pararte y estar quieto sin nada simplemente tú nada más que centrándote en lo que estás viendo y hoy por hoy en la sociedad que vivimos tan rápida y tan inmediata no todo el mundo tiene esa paciencia o sea a lo mejor en el tema de la música sí que hay a lo mejor una conexión pues tú eres una canción tu grupo y no sé qué y es como que porque es como más activa como más estimulante ver una obra de arte es como estarte quieto y mirar ¿no? y mirar más ahí un poco y es como una comunicación contigo con el cuadro pero en silencio ¿no? porque al final solo es un sentido realmente que es la vista prácticamente no hay ningún sonido ni nada y es la vista y tú tu cerebro ¿no? o sea interpretarlo solo vamos a pasar si quieres a la ronda de preguntitas rando que siempre hacemos al final respóndeme rápido de esta cosita un lugar para meditar o desconectar Guayedra vale ¿un lugar preferido de Mogán? un lugar preferido de Mogán ¿puedo decir el Barranco de Arguinegui? venga perfecto un gran desconocido para mi gusto el Barranco de Arguinegui sí porque la gente se queda con la costa pero el Barranco es espectacular una frase o palabra que te defina multitarea vale una canción que te identifique una canción que me identifique pues me gusta mucho Crazy Day y Among the Pink Floyd vale la persona más famosa que conoces de forma personal Aristides Moreno vale bueno de tu tierra ¿no? sí 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 ¿a quién vas a invitar al POSCA? de verdad o sea a una persona que conozcas tenga su contacto y le vayas a decir hey vete al POSCA tal que sepa que pueda venir y decir una cosa ¿aquí? algo interesante sí pero ¿alguien conocido? sí o o no pero que nos tenga algo interesante que contar que pueda venir aquí y nos pueda hablar ah vale bueno una amiga que es psicóloga venga perfecto te lo voy a decir dicho y por último ¿de quién salpicarías tú? el programa se llama Salpique ¿de quién salpicarías? tanto para bien o para mal ¿de quién te gustaría hablar ahora? ¿de quién salpicarías? tanto para bien como para mal un espacio un momento libre para que para que hables de quien quiera bueno tengo más claro para mal que para bien venga pues lánzate yo siempre amo salpicaría para mal salpicaría todos los políticos bueno ya me estoy metiendo aquí en política pero es que salpicaría con los políticos con todo el destrozo y todo lo que están haciendo en nuestra tierra que cada vez parece que quieren hacer más cosas y quieren destorzar más el territorio y y salpico para mal pero total pues nada no lo sé para bien ya para bien ya lo pensé ya se va por otro podcast sí muchísimas gracias por haber venido un placer recordar que bueno que tenemos unos cursos en Mogán que vas a impartir la Universidad Popular cursos de arteterapia tanto para niños como para adolescentes ¿verdad? y también un curso de aromaterapia la gente que se anime a apuntarse bastante interesante sobre todo fomentar a los niños desde pequeños que el arte es una forma de expresión una forma de expresión de los sentimientos y que es bastante importante que se desarrolle en ese aspecto y para los adultos también oye que por ejemplo la aromaterapia la aromaterapia es estimular uno de los sentidos que es el olfato uno de los grandes olvidados y que se puede y puedes hacer tu propio perfume también exacto puedes hacer tu propio perfume puedes pues identificar ¿no? olores y tal y también pues esto ayuda mucho incluso para relajarnos para todo o sea la aromaterapia es una forma de terapia como puede ser una pues más física incluso y puede 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 interesar a la gente ¿no? sí yo creo que sí algo curioso que se animen a participar a apuntarse en la Universidad Popular de Mogán muchísimas gracias por venir ¿algo que quieras decir al final o algo? nada que muchas gracias por todo y que se animen a apuntarse a los cursos ¿ha estado cómoda? muy muy bien cómodísima ¿repetiría? sí vale a ver si traes también a tu amiga vale pues muchísimas gracias por haber venido gracias y muchísimas gracias a ustedes ya lo saben nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales de Radio Televisión Mogán pueden escuchar este podcast en la radio y en la tele pero también en Youtube en Facebook y en Evox por si se animan comentarnos todo lo que quieran y nosotros volvemos próximamente en otra entrega del salpique y y y y y y Gracias.